Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Muchas personas andan en busca de un lugar hermoso para vivir. Muchas otras hacen del lugar donde viven el más hermoso lugar para habitar. Amigas, amigos, nuestro hogar es tanto hermoso como nosotros mismos le demos esa bendición. Amigas, amigos, nuestro hogar es tanto hermoso como nosotros mismos le damos.